Estrenamos una nueva etapa en Ordoñez C. de la Risa, nuestra tercera temporada. Y vamos a empezar estrenando sección. Esta se llama El Tráiler. Y este capítulo terrorífico que se llama La Suégara. Disfrútenlo. Ellos se enamoraron. Creían tener el amor perfecto. Él la creía suficientemente ingenua. Ella lo imaginaba maduro y honesto. Y aunque se sentían felices... Ella desconocía el terrible secreto que él guardaba... ...de los mismos creadores de Suegrasi Park. Y esta señora tan fea, ¿quién es? ¿Ella? Ella es mi mamá. ¿Tu mamá? Yo no conocía a tu mamá. No te preocupes. Pronto la vas a conocer. Pronto la vas a conocer. ¿Suegra? Hola, nuera. ¿No era? ¿No era? ¡Sí! ¡No era lo que yo quería para mi hijo! No sé qué hacer para que ella entienda que él ya no es un niñito mimado Nunca podrás quitarme a mi bebé Pero él tampoco ha entendido que ya no es el bebecito de mamá El señor va apenas desayunando mientras yo sí tengo que salir a trabajar a sostener los gastos de este hogar ¿Qué quieres que haga si yo salgo y nadie me da trabajo? Pues no me importa, usted es el hombre y tiene que hacerse responsable de esta casa Si me sigues exigiendo cosas, yo me voy donde mi mamá ¿Aló? ¿Por qué le exiges tanto a mi bebita? ¿Puede haber algo peor? ¿Que cada vez que discutamos él se vaya para donde su mamá? Sí Que se traiga a su mamá a vivir a tu casa En todo lugar se mete ¡Esta cama está mal tendida! ¡Nada se le escapa! ¡Esta mesa está sucia! ¡Así no se le hace la sopa a mi bebé! Siento que sus ojos me vigilan Que sus oídos me oyen Que no hay momento en que no nos esté vigilando Y que él nunca dejará de depender de ella ¡Ya no sé qué hacer! ¡Hola, nuera! ¡Disfruta de los deliciosos platillos que te preparé! ¡Jajajaja! ¡Dezame niñome en paz! ¡La suegra! La pesadilla que muchas sufren ¿Qué tal? ¿Les gustó? Yo sé que sí Si conoces alguna suegra como la del videíto, no olvides dejar tu comentario Breve, por favor Si por el contrario tienes una suegra muy buena, porque que las hay, las hay Proponnos un nuevo video para que la reivindiquemos Y no olvides darle manita arriba y recomendarnos con todos tus amigos Si quieres ver el video de Emparejados, por allí, por favor Si quieres ver el video de Yo no pedí nacer, por allí, por favor Y si aún no te has inscrito, suscríbete aquí Bienvenidos, señoras y señores, a la tercera temporada de ¡Orduñese de la risa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!